Así que ya saben que a mí no me gusta nunca parar, así que nada, creando cosas, haciendo colaboraciones nuevas para mi página de Todo con Amor. Este, pues ahí tengo tres proyectos, uno ya se confirmó, estoy en espera de dos. No les puedo contar todavía mucho, este, pero bueno, estoy contenta. Oye, ¿te quemas? ¿Qué te pasó? Sí, me quemé, según yo me peiné y me quemé. ¿Cómo? ¿O sea con la plancha que...? Sí, con la... ¿Me puse al peinarte? Sí, sí se nota. Sí. ¿Se me va a hacer pomada? Sí, me puse una pomada. Primero me puse papa. Eso sabía que ponerme, me puse papa y yo le encontré una pomada porque me ardía. Pero si me va a quedar feo. Pero eso de la papa son remedios... Caseros. ¿Qué es el reto de la abuela? O sea, porque me dijeron, ¿cómo te llamas de huevo? Dije, ahí me voy a llegar apestando a huevo. Entonces dije, prefiero la papa, ¿verdad? Entonces yo me puse papa. No, a ver si no, me hace feo. Oye, ¿y tu hijo cómo está? Ya está enorme. Ay, no, estoy feliz, estoy feliz, les cuento. Este... Ay, no, es que luego me reviene porque sé que es todo junto. No, 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 no. Este... Está enorme, estoy feliz. Este... Va a ser ahorita... Justo te va a poder tener una obra de teatro en la escuela. Este... Nada, apoyándolo feliz, este... Nada, me llena de amor. La verdad es que es un niño que, aunque todo mundo ya lo ve que parece de 18, pero tiene 14, es un bebé todavía, es mi bebé. ¿Y las niñas? ¿Qué tan... Está muy alto, pero es... ¿Las niñas? Ya, ya hay varias que circulan por ahí. Oye, ¿qué tan difícil es apoyarlo? ¿Qué tan difícil es apoyarlo? ¿Eh? ¿Qué tan difícil es apoyarlo para... Que también quieras ser actor, entonces? No, la verdad es que él todavía ahorita está creciendo, está viviendo al día. No es como que todavía sepa al 100% lo que quiera hacer. Le encanta la música. Claro, le gusta actuar también, pero la verdad es que yo no lo presiono. Este, yo quiero que lleve su curso, que disfrute, que viva y lo que decida en un futuro, eso será. Pero ahorita es momento de estudiar, momento de enfocarse. Claro, toma clases de canto, de piano, este... y nada. Oye, ¿ya tienes tus paletas de Luis Miguel? ¿Viste de las oportunidades o no te gustan? No, no tengo. Ay, invítame a Luis Miguel. Quiero una vez de cantar. Oye, ¿entonces el de salud, cómo estás? ¿Todo en orden? Todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Este, sí, me pregunto hasta lo de mi dedo. Pero, sí, cada seis meses me estoy haciendo revisiones. Este, tengo que hacerlo cada seis meses, pero la última vez que lo hice, perfecto, va todo muy bien. Y este, ya acabo de empezar. Oye, yo creo que son, digo, pasa a segundo término. Por esta parte, a lo mejor, de continuar con tratamientos para el tema de la cicatrización, el senso. No es que el doctor hizo un gran trabajo, yo tengo la peor cicatrización del mundo. O sea, ve, o sea, me raspe aquí y ve, o sea, cómo se me hace, o sea, horrible. Tengo la peor cicatrización. Y en el dedo, la verdad es que hizo un gran trabajo. Este, todo bien, no va a necesitar nada de eso. ¿Y en el corazón, cómo estás? ¿Eres una mujer muy guapa y personalmente? Estoy muy feliz, estoy muy feliz, ¿no se nota? Y yo estoy muy feliz. La verdad es que me lleno de amor. Si te preguntas al amor de pareja, pues no, no, no hay ahorita un amor de pareja. No lo estoy buscando, yo creo que eso llega, ¿no? Llega en el momento que tenga que llegar. Nada más que ya llegue. Oye, pero dicen que las solteras nos divertimos más. Bueno, yo mozo, pero, no, yo me divierto muchísimo, pero toda la vida, soltera, casada, este, con novios. Sin novio, este, la verdad es que a mí me gusta disfrutar la vida, ser una mujer feliz. Ser una mujer que me gusta siempre buscar el lado positivo y siempre, pues nada. ¿Ilegalmente libre, Gretel? Sí, así me va, ya me voy. Ya me tengo que ir. Oye, Gretel, oye, Gretel, no sé si has visto las críticas que recibió, que recibió este Patricio por la visita de la sirenita. Ya me voy a llegar. ¿Qué opinas? Las críticas por... Porque yo como hice como un comentario... A la sirenita. A Jalí Faye. Ni siquiera he visto esas cosas, no veo. Yo solamente veo cosas bonitas. Oye, pero ¿crees que la gente ya se está ofendiendo de todo? Oye, yo sí quiero ir a ver la sirenita. Vamos a verla. Gracias, Gretel. Cuídense, bye.